Hola Edu Matos, mira quien te tengo, aquí te lo dije, Argelito y Gregory, que es el coreógrafo, pues mijo, la loca, que tu sabes quien es la loca, el numero uno en nuestra radio, de Valencia, Fórmula Mediterráneo de Latina, y mira, dile algo, un saludo a la gente de Mediterráneo de Latina, dile algo a Edu Matos, Edu Matos, aquí estamos para echarnos unos tragos, para irnos de fiesta y para poner buena medicina, y a ver si vas a Valencia con un día así, claro que se diga, con una paella, mira este es Gregory, este fue el que ha firmado, mejor dicho, el que ha grabado, el que ha grabado, el que ha hecho la coreografia del baile, que sabes, que vamos a poner en moda, hombre vamos a hacer todo el mundo la locura, porque este año y este verano vamos a hacer toda la noche, la rica, la noche loca, a lo loco, oye este fue mogo, pues nada, sabes que, un beso para todos, lo de la radio, para todos los que te escuchan, porque diariamente eres el numero uno, ya sabes, un saludo para todos, Un besito para todos. Gracias. Nos vemos.